Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike En esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura de este video El día de hoy les vengo a mostrar la clase secreta de la SCAR L del top número 1 mundial Ya saben ustedes que han añadido un par de modos Bueno, se puede decir algunas opciones más dentro del juego Y pues ya podemos ver la clase de otros jugadores dentro del juego Entonces esta vez vamos a probar la clase del top 1 mundial de Bloodstrike Recuerden que son nuevos en el canal Suscribirse y dejar su rico y su contento de like Porque en este canal estamos subiendo diariamente contenido de información, noticias, gameplays y muchísimo más Así que si son nuevos los invito a suscribirse y dejar su rico y su contento de like Para seguir apoyando el contenido Vale, aquí estamos en el marcador directamente Lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente Tenemos a Parzival, MMO, con 315.114 puntos Ranking global de América O sea, este es el top 1 de todo el servidor de América Entonces, aquí están las armas de él A mí la que me interesa es la SCAR L Que es la que les quiero enseñar en este video O sea, a ver, porque A ver, para llegar a top 1 Siempre utilizando una misma arma y ser top Bueno, del servidor, si se fijan, es top 30 del servidor entero O sea, ya con el arma Pero top 1 de ranking de clasificación de rangos En América Entonces, si le damos aquí Aquí tenemos la clase Esa es la misma clase que pues tengo No le voy a hacer spoiler Porque se las voy a mostrar al final del video Aunque bueno, mostré un poquito acá Pero voy a enseñar nombre por nombre Y accesorio por accesorio a final del video Así que vamos a echar una partida Con este pedazo de arma O bueno, con esta modificación del top 1 global Del servidor de América Y vamos a ver si es tan potente Y a ver qué tal pega Coño, pero sepan que Con esas marcas Vale, vamos a caer directamente en prisión Coño, cuánta gente, brother A ver Me dieron un arma decente, así que Le dieron un RPG Pobre tipo Vale, objetivo conseguir rápidamente Voy a subir Conseguir rápidamente el oro Para Sacar el La Scar Vamos a ver qué Para qué se mataron al compa Uy, ahí se ve que hay Lo voy a tirar esto por si acaso Ok Vale Vale Coño, qué susto Me dio ese tipo Vale Ok, ya tengo Voy a proceder a No quiero alargar mucho esto Así que voy Yo sé que está bueno el PP y todo Pero tengo que sí o sí comprar el arma Ese men se metió ahí Ahí está Ustedes se van a dar cuenta Porque les voy a mostrar igual Los accesorios que tiene el arma ¿El tipo en qué momento subió? Coño, la madre Bueno Bueno, les voy a decir que de cadera Tiene mucha dispersión Un poquito de dispersión de balas Pero ahorita vamos a probarla bien Voy a cambiarla por acá Porque esta gente andaba Literalmente matando por aquí Upa 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 No se No se van a dejar matar así Carnal Directamente decir que esta arma Cuando yo la utilicé No tenía nada de retroceso O sea, yo lo voy diciendo Así que los de móvil La pueden usar No No le tires el dron al Vamos a recargar Loco Me lo bajé A ver Yo no sé Qué coño estoy haciendo yo Con una Con un arma Con una mira por tres Rusheando Estoy loco Qué coño tiene Bueno Pues si tampoco vas a dispararme Pues no son tampoco mis problemas ¿No? 10 kills Gente Minuto 3 de partida Increíble Irga La reventada Que le pegué Loco El arma está muy buena La verdad What the fuck Voy a coger la escopeta Prestada Porque no tengo armas De corto Coño, bro A ver Abajo tengo gente Pero Me quiero ir para acá Porque está en campo abierto Que a mí me renta más Esa mamada Oh my fucking god Soy una bestia, brother Pero pega una Esta no me la creo Esta no me la creo A ver Yo sé que yo siempre he hecho Modificaciones de armas Y tal Pero Sencillamente Hay personas Que le meten Unas modificaciones A las armas Que te quedas flipando Con accesorios Que ni siquiera Al pedo Ok Me manqué Exacto Recalga edición No No había recargado Antes Loco Tenía 30 balas Nada más Jujones Loco ¿De dónde? Así muerto Literal ¿Eh? ¿Qué coño Lo que estoy haciendo? Lo bajé en el aire Brother Hello Antes que se reviva Si no Se remató Joder Las partidas Así Si me gustan ¿Dónde se murió? Este no es ¿No? Al parecer Si No Eh ¿Qué acabo De hacer Hermano Ahí? ¿Qué? Me quedo Sin balas Justamente ¿Qué coño Le está disparando Eso ¿Dónde vas? Excelente Esto está Esto está Brutal Gente El que la quiera Copiar Ojo Al final Del video Para que agarren La clase Primeramente ¿Dónde coño Está la gente? A ver Yo estoy Viniendo En sentido contrario Porque todo el mundo Está para allá Bueno No bro Ya ven Que se tiró El cabrón Me tapó La entrada Vale Yo no aprendí A jugar ayer Si te fuese Por el lado Izquierdo Que fue Lo más Estúpido Yo salgo Por el Izquierdo Nada mal Me quedé hasta Sin balas Bueno Que yo tampoco Me he puesto A lutear Los cuerpos Así que Esta gente Tiene que tener Un montonazo De balas Pero What Pasó Mi brother Si nos tratamos Ahora Y ahí Está bien Igual Como no estoy Usando Muchas balas No más Porque no tiene Una mirilla De más alcance Legal No Lo acabo No La animación No mames La que acabo De hacer Ahí Ah bueno Me revivieron Bueno Tengo A ver Tengo para comprar Otra vez Las dos armas Si es que Mira Me están Looteando Parecen Muertos De hambre Loco Bueno Que igual Solamente A ver Ocupo Esta Y un poquito De balas Ya con esto Lo hago Te manqué con Origin Bro Las Tiene que ser Una broma Tengo cuatro Y si yo Compro No Me estoy quemando Yo mismo Que burro Bueno Que me tire Súper mal A casita Casi Casi Wow Venga Bro No 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 mames No tengo No es que no No te la creo No te la creo No te la creo Bro Ok Me revivieron Pero Y mis armas No te la La puta Zona Bro No No se que hice Pero lo hice Hay un drop Aquí Bueno ya ganaron El cual Uff Hermano Esta no está Rotísima Me quería hacer yo Treinta kills No se si me las hice Bueno vamos a proceder Ahorita les voy a enseñar La El tema Treinta kills Gente Coño Vamos a proceder A enseñarle gente Las modificaciones De la Scarlet Vale Yo procedo a ponerme Por acá abajo Vamos a hacer esto rápido Aquí tienen Silenciador de precisión Tienen Caño Largo Del cazador Que nos da alcance Y control de retroceso Aquí nos da Alcance Y control de retroceso También el silenciador Tenemos La empuñadura Tenemos Empuñadura vertical Alargada Tenemos una merilla Por 13 Eso lo pueden variar Porque como el arma Es control de retroceso Le pueden poner A su gusto Una por 4 O una por 6 En dado caso Tiene la última culata La CTR Y el cargador De 50 cartuchos Capacidad de cargador Etcétera Por eso son las modificaciones Que tiene Esta belleza De arma Gente Si este video Les puso Un saludo Y reventar Ese auto Un like Y suscribirse Para seguir trayendo Este tipo de contenido Al canal Así que nada Gente Yo sin nada Más que decir Hasta un próximo video Y chau chau